Hola hermanos que tal, yo soy Godzilla y el día de hoy vamos a hacer la quest Shield of Arab Y bueno, para esta quest no se necesita ninguna otra quest previa, ni tampoco ningún skill Sin embargo van a necesitar un compañero o otra cuenta con la que puedan hacer Porque esta quest se divide en dos partes diferentes, depende del bando que tomes La quest toma lugar en Barrock y hay dos bandos que están peleados entre sí Y pues bueno, tienes que tomar uno, pero bueno, para iniciar la quest Vamos a hablar con Reldo en la librería de Barrock Y le vamos a pedir la opción número uno, que buscamos una quest Y él nos va a hablar sobre un escudo Entonces ahora vamos a ir a este librero donde se ve un libro azul como asomado en medio Y lo vamos a tomar, esto es para los dos, o sea, tú y tu compañero necesitan hacer esto Entonces bueno, tomamos este libro Lo leemos Pasamos las hojas Y hablamos con Reldo Él nos dice que no tiene mucha idea de dónde están Los bandos escondidos, o quién nos puede decir Entonces bueno, salimos del castillo hacia el centro de Barrock Esta va a ser la parte para Phoenix Gang Hay Black Arm Gang y Phoenix Gang Los Phoenix Gang van a tener que matar a nivel 2 Que es lo que estamos haciendo ahorita Y necesitamos 20 monedas Y el Black Arm Gang solo le van a estar 5 monedas Y van a estar matados a nivel 23 Entonces bueno, estamos en el Phoenix Gang Y los dos tuvieron que haber hecho esto Tú vas aquí al centro de Barrock Como Phoenix Gang Y hablas con él Con Barrek Y le vas a dar la opción número 1 Y le vas a dar otra vez la opción número 1 Le vas a dar las 20 monedas Y te va a decir dónde está Entonces ahora Bajamos para acá Y bueno, yo en este caso Aquí tengo mi otra cuenta Y pues bueno Tenemos que hablar con Charlie Charlie de Trump La opción número 5 Le pregunto si hay algo al final de este corredor Y le pones la opción número 2 Crees que me dejen entrar E igual los dos lo tienen que hacer Nada más que Era para el record Así que La opción número 2 Listo Ahora estamos en Seguimos en la parte de Phoenix Entonces como Phoenix Gang Lo que vamos a tener que hacer es Ir de aquí a la derecha Y seguirnos Todo por aquí Hasta este símbolo Como de peligro Vamos a entrar por aquí Por esta parte de atrás En esta puerta La abrimos Y van a unas escaleras Las bajamos Y vamos a encontrar Alguien que se llama Straven Entonces Lo hablamos Y le damos la opción Número 1 Sé quien eres La opción número 1 Otra vez Le gustaría ofrecerte Mis servicios Y bueno Te van a decir que Para aceptarte Necesitas matar A ese nivel 2 Que dijimos En Phoenix Y vamos a ir al Bar de Baroque Que está justo aquí arribita Ahí va a estar el nivel 2 Esperándonos Bueno Que en realidad Aquí no necesitas comida Aunque seas nivel 3 No creo que la necesites Miren Este Johnny the Bird Lo vamos a atacar Y bueno Cuando lo maten Nos tiene que tirar esto El Intel Report Y vamos de vuelta A Con el cuate Para entregarle esto Y que nos acepten Su bando Esta es la parte O sea Esta es La parte Que haría No sé A lo mejor Un skiller O algo así Para que no No gane mucha experiencia Con la pelea Incluso lo puede matar Yo creo que con Ring of Recoils Si no quiere Ganar nada de experiencia Bueno Bajamos Y volvemos con él Con Stravian Y le vamos a entregar El reporte de inteligencia Entonces va a ver Que todo está en orden Y bueno Nos va a dar Una llave Entonces con esta llave La usamos en la puerta Perdón No Le entramos normalmente Porque ya estamos Aceptados en su bando Seguimos entrando Y vamos al cuarto Que está hasta el fondo Ahí va a haber Un chest Aquí Un cofre Ese es el cofre Que necesitamos abrir Y bueno Buscamos en él Y nos tiene que dar La mitad De un escudo Y bueno Lo único que falta Por hacer En la parte De Phoenix Que es esta Es ir con tu compañero Y entregarle la llave Bueno ya saben Salimos de aquí Subimos las escaleras Y De aquí Hacia el norte Vamos todo Hacia la izquierda Donde esté su compañero Justo donde Hablaron con Charlie Y bueno Le van a dar Este trade Y le van a dar La llave Como ahorita Yo me la estoy pasando Si lo estás haciendo Con un amigo Pues simplemente Dénsela Y ya Y bueno Aquí tú ya Acabaste tu parte De la cuesta Ahora lo que falta Es lo que tiene que hacer Tu compañero Entonces bueno Estamos aquí En Blackarm Gang Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Entrar acá Que es donde está El bando de Blackarm Abrimos la puerta Y va a estar Una señora Que se llama Catherine Vamos a hablar con ella Y bueno Le vamos a dar La primera opción De que sabes Que ellos son Blackarm Luego la segunda opción Que Charlie Nos los dijo La primera opción Si quieres convertirte En un miembro Y La primera opción Otra vez Que te dé una oportunidad Entonces dice que Para que te dé la oportunidad Vas a tener que Traerle dos Crossbows Y la posición Número uno Entonces Aquí es donde Vas a necesitar La llave que te dio Tu compañero Vamos a salir de aquí Y vamos a ir A la derecha Como donde está El Phoenix Gang Y bueno Este Aquí vamos Justo al edificio Por donde entramos Pero vamos a entrar En esta puerta Perdón Acá Junto al Este Como iglesia Templo Y vamos a subirle Estas escaleras Y bueno Aquí Primero vamos a tener Que matar este nivel 23 Antes de recoger Los dos Crossbows Entonces lo tienen Que matar Y bueno Una vez que ya Lo hayan matado Pueden recoger Los dos Crossbows Que están en el piso Y bueno Simplemente Si salen Bajan las escaleras Y tienen que volver Con Catherine Aquí el chiste Es que Consigan Las dos partes Del escudo O sea Tu una parte Y tu compañero Otra parte Y bueno Este Vamos otra vez Con Catherine Y le traemos Los dos Crossbows Que recogimos Y bueno Ya se los vamos a dar Y va a estar feliz Y te va a dejar entrar Entonces entramos Luego pasamos Por la otra puerta Subimos las escaleras Y vamos a ir A esta parte Acá Donde está como El Cupboard Lo abrimos Y buscamos Ahí Perdón Buscamos Y va a estar La otra mitad Del escudo Ahora tenemos Que ir a reunirnos Con nuestro compañero Ya que tenemos Las dos partes Del escudo Bueno Una parte Cada quien Como ya dije Y aquí se va a armar El desmadre Ah no es cierto Ya vamos a acabar Casi Eso fue el desmadre No estuvo tan difícil Entonces bueno Se reúnen Con su compañero Y Ahí creo que está más Bueno Y van Al museo De Baroque Ambos Tienen que ir Y cada quien Con su parte Del escudo Entonces Ahora van a hablar Con este Curator Hay Hallen Y bueno Solito va a decir Le va a dar El pedazo De Escudo Y le va a dar Dos certificados E igual Tu compañero Tiene que hacer Exactamente Lo mismo Tiene que hablar Con él Y le va a dar Dos certificados Por el escudo Y bueno Lo que falta hacer Es Cambias con tu compañero Ahí Bueno Cambias con tu compañero Unlo de los dos certificados Por eso te dan Dos pedacitos Y bueno Ya deberías de tener Un pedazo Y un pedazo Entonces Vas a usar Un pedazo En el otro Y te va a decir Que si quieres Hacerlo Un certificado Y listo Vas a tener El certificado Igual tu compañero Lo va a hacer Y bueno Ahora Los dos Van hacia el castillo De Barok Y vamos a ir Con el rey Que está justo aquí Entonces Entramos por el castillo Abrimos la puerta Y hablamos con El rey Que no es este Es este King World Entonces Le das tu certificado Y acabas la quest Y bueno Felicidades Acabas la quest Y te dan Un quest point Y 600 monedas Y pues Eso sería todo Espero les haya servido Y No olviden ver más de mis videos Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Gracias.